Hola, soy Lorenzo Villegas, periodista culinario, y esta es la FNAC clandestina en el Centro Comercial Los Molinos. Bienvenidos a comer y a disfrutar. Que tengamos el placer de disfrutar de esta vista en la ciudad desde el lado del occidente y de deleitar el paladar con todo lo que nos va a preparar. Una escena clandestina absolutamente exquisita. La verdad, una experiencia demasiado brutal.